Este es Anfield y lo que nos recibe es un clima maravilloso en Liverpool. Mi nombre es Fernando Palomi y como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. Este partido será fantástico. La verdad que escondimentos para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Este y Lothar Matthaus fácilmente se limpia del contrario. Lo empezamos a gritar. Se la jugó en la salida y mirá que bien le fue. Ahí ve el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Alex Del Piero. Muy bien. Puso los guantes, manos firmes en la tacada. Tiene potencial. Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta. Se pueden poner al frente. Ahí está. Tremenda definición. Espectacular lo que hizo en palo la pelota y la clavó por arriba. Impresionante. Qué categoría. Federico Chiesa. Desde ahí no fue allá. Gol. 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 Maravilloso. Este está para marcarlo, para guardarlo, para sacarle foto y mandarlo en postal. Y bueno, si hablamos de Rabona, hay algunos que lo hacen a la perfección. Y este le salió de la mejor. Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa. Fantástica manera de tapar el arco. De manera incondicional para Bézzi. Ahí está. Hay que llamar al Louvre inmediatamente. Este gol es una pieza de museo. Córtenlo y guasapéenlo ya a todos los amigos. Increíble lo que acaba de hacer. Está bien cómo llega a meter esa pelota. ¡Lo hace gol! ¡Gol! ¡Empate ha llegado! Esta puede ser la jugada del triunfo. Aquí con este lo ganan. Tapa es, atentos. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ahí está y puede llegar. ¡Gol! Y se ponen arriba nomás. ¿Será esto definitivo? La verdad que esta final está siendo espectacular. Cuando todos damos el empate por bueno, nos equivocamos. Llega el gol que marca la diferencia. Se te reviene el partido triunfazo del cuadro visitante hoy. Yo te digo, me parece que el resultado es justo. A pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido, la diferencia entre uno y otro la merecía. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.